Estimada y querida audiencia, en aras de seguir agradándolos, me permito presentarles un nuevo canal llamado Trivia Dorada, el cual pone a prueba sus conocimientos en lo que respecta a temas como películas, series televisivas, telenovelas, cultura general, entre otros. Espero que sea de su agrado. Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores más representativos que participó activamente en la época de oro del cine mexicano y décadas venideras. Sin duda el público lo recuerda cuando trabaja en la famosa película Fe en Dios, donde comparte créditos con el primer actor Domingo Soler y Víctor Parr. Se sabe que con este último tuvo una confronta que lo lleva a tomar la decisión de alejarse de la pantalla grande. En alguna etapa de su carrera se da cuenta que tiene otras habilidades y es cuando se convierte en un importante productor y director en la televisión y el teatro. Incluso algunos afirman que él fue quien impulsó verdaderamente a la industria teatral, cuando ésta comenzaba una terrible crisis. Personas cercanas al actor afirmaron que era un hombre de carácter fuerte, el cual tenía una marcada obsesión por la perfección, situación que le generaría muchos problemas con el personal que lo apoyaba, en varias actividades. Incluso se afirma que en venganza lo robaron en ocasiones diversas. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que lamentablemente le quitarían la vida su ayudante, por razones que en este espacio platicaremos. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objeto de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, ¡comenzamos! Enrique del Castillo Enrique del Castillo nace un 13 de abril de 1924 en la Ciudad de México. Perteneció a una clase social alta la cual le permite tener una educación de primera calidad. Se sabe que en algún momento estudió canto, sin embargo, según se afirma no tenía las habilidades necesarias para esta actividad. Más adelante, viéndose imposibilitado para seguir su sueño, toma clases de actuación, donde se convierte en un alumno destacado. A mediados de la década de los cuarentas comienza a tener breves participaciones en la pantalla grande. Se sabe que la crítica fue duro con él, ya que lo consideraron un actor acartonado y con poca personalidad. Sin embargo, en el teatro y la televisión trascendería sobremanera, ya que se convierte en un importante actor y productor. De hecho, se sabe que fue de los productores más importantes que apoyó la naciente televisión, toda vez que financió varios programas y algunas telenovelas de renombre como Lucía Sombra. Se sabe que en el cine no tuvo tanta trascendencia en parte porque tuvo severas diferencias con el primer actor Víctor Parra, el cual, como es sabido, ostentó durante algunos años puestos importantes dentro de la Asociación Nacional de Actores. Se distanciaron por un supuesto reclamo financiero que le hizo acaloradamente Enrique, esto en una asamblea general. Incluso se afirma que la situación se puso difícil cuando intercambiaron algunos golpes. Poco tiempo después, Enrique sería parcialmente expulsado de la pantalla grande, situación que lo lleva a incursionar activamente en el teatro y posteriormente en la televisión. De hecho, se afirma que sostuvo una profunda amistad con el fundador de Televisa, Emilio Azcárraga, el cual en algún momento lo integra como socio de la televisora. Sin embargo, al paso del tiempo, terminaría retirando su capital. Dentro de sus películas más recordadas, podemos mencionar. Así era Pancho Villa, 1957. El Ángel Exterminador, 1962. El Suavecito, 1951. Entre otras. Como mencionamos al principio de este interesante trabajo, investigaciones periodísticas serias afirmaron que en torno a su muerte se presentaron varias teorías, dado que la manera en la que encontraron su cadáver fue completamente extraña. Sin embargo, de manera oficial se dijo que un desmayo repentino bajando las escaleras de su casa lo harían rodar y caer al piso. Acto seguido, se afirmó que el daño fue considerable, situación que lo llevaría a perder la vida un 7 de febrero de 1984. Esto en la Ciudad de México. Después de una serie de puntuales investigaciones por parte del Cuerpo Especializado en Investigación de Homicidios, determinaron, según se afirma, que este gran actor habría sido asesinado por su ayudante, el cual, viendo que el señor tenía bienes materiales de alto valor, tomó la decisión de quitarle la vida, con el objeto de quedarse con sus pertenencias. De hecho, se afirma que después de meses lo detendrían en el momento en que estaba vendiendo un reloj perteneciente al actor. Después de un largo proceso de confesión, el asesino afirmó que lo había ahogado en su tina, para después cargarlo y tirarlo por las escaleras. Acto seguido, tomaría todas sus pertenencias de valor y saldría huyendo de su casa. Cabe hacer mención que esto lo hizo cuando su familia se encontraba fuera de su casa. También afirmó que se llevaría el dinero que tenía en la caja fuerte, pues él hábilmente había conseguido la combinación a través de haberlo espiado en varias ocasiones. Es importante mencionar que esta información fue extraída de un interesante artículo publicado en una revista española de renombre, que en la década de los ochentas gozaba de un buen prestigio. Muchas gracias y hasta la próxima.